Cuidado que esas bombas palo siguen a uno Pero yo creo que yo ya se salir de esas bombas ¿Qué le haces mi amor hermoso? ¡Aaah! ¡Ales! ¡Ales! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Casi me haces morir Te amo Dios, menos malo está Julieta ahí A ver Esperen, esperen ¿Qué pasó huevón? ¿Yo por qué? ¿Por qué se cambió esto allá? ¡Ah! ¡Gonorra! Me cagué el susto y le di eso ¿O qué? Vamos, Alex Un pequeño problema Pequeño problema Sí, sí, un problema Corre, corre, corre Uy, esa leche me sirve Ay, Gonorra El problema es que si yo le doy así lo cambio, vea Porque yo hablo con este otro Yo hablo con el de abajo Vamos, Ale, vamos Uy, bro, ¿sabes qué? Me cago en la tanga Pero no te explotó el eléctrico, ¿no?